Yo no quiero esperar por tu amor A ver, las reinas de Guanatos pongo y dicen No quiero esperar por tu amor Más fuerte ¡Achu! ¡Vale León! Yo no quiero esperar por tu amor ¿Cómo dice Guanatos? ¡Yo quiero esperar por tu amor! ¡Chu! Óyeme que nadie entiende que no me importa lo que digan la gente Yo solo quiero a la vida y el presente Voy borrar tu retrato de mi mente Óyeme que nadie entiende que no me importa la vida y la gente Yo solo quiero a la vida y el presente Voy borrar tu retrato de mi mente Yo no quiero esperar por tu amor Yo no quiero esperar por tu amor ¡Vamos, Isla! Oh, no Yo no quiero esperar por tu amor ¡Rech me down! ¡Rech me down! Así que era una princesa preferente ¿Por qué no? Con un beso, beso, chumpete Cabe, cara, quiero ser algo diferente Y con una reina que ya no sea sin gente La reina me hace desayuno de tu amor Y así que tengo un plazo Dime, este me atrapasé Pero me dejas de... Oh, oh, oh Yo no quiero esperar por tu amor 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 Yo no quiero, yo no quiero Yo no quiero, yo no quiero Yo no quiero esperar por tu amor Yo no quiero esperar por tu amor Yo no quiero esperar por tu amor